Buenos camaradas, les quiero dar con un testimonio de mi madre acerca de la época del MIR Hola, mi nombre es Carmen Gloria Miren, yo les quiero contar una experiencia que tuve cuando tenía Entre 8 a 10 años más o menos, iba en el tren con mis padres Y se subieron en la noche gente del MIR Completamente armada, asaltar a las personas que estaban en el tren Yo tuve la suerte de que la persona que comandaba esto era un tío mío Desilusión también sentí porque mi tío no tenía ninguna necesidad económica ni moral De andar en estas cosas Entonces cuando los zurditos dicen que ellos han sido víctimas Puede que en el gobierno de mi general hayan habido excesos Pero lamentablemente se los merecían Yo lo vi A la gente que iba a nuestros lados A nuestro lado, perdón, las asaltaron Yo escuchaba como gritaban, sentí terror Sentí terror, no sentí miedo, sentí terror Y quedé completamente temerosa de la situación ¿Cómo se los podría explicar? Emocionalmente fue muy fuerte Entonces yo, la verdad es que yo detesto a la gente izquierda La detesto con el alma Con el alma Y todo lo que ellos dicen es mentira Yo viví el 73 Cosa que fue terrible Lo primero que nos dijeron a nosotros fue que Éramos cabras chicas Esto fue fuera de mi casa Cuando Allende salió electo Nos dijeron que íbamos a ser invadidos Iban a meter a otras personas en nuestras casas A personas que nosotros no conocíamos Y fue todo de terror Hay un caso curioso Que como a los de izquierda les gusta tanto la igualdad Yo estudiaba en un colegio de monjas particular Y nos quitaron el uniforme que nosotros teníamos Porque se identificaba como un colegio particular Y ahí inventaron el jumper Para que ustedes sepan, chicos El jumper se inventó ahí Porque eso era igualdad para este caballero La igualdad no existe Somos todos diferentes Y no estoy hablando de dinero Estoy hablando de que cada alma Cada ser humano Es diferente y es único en su tipo Pero la igualdad Como ellos la quieren inventar Eso es mentira No se dejen engañar No sientan pena por la gente que murió Porque estábamos realmente en una guerra Eran ellos Eran ellos o nosotros Peleen por este país Que es tan hermoso Y ahora estamos siendo invadidos Por los extranjeros Que me cargan en lo particular No todos, por supuesto Porque no se puede meter A todos en el mismo saco Hay gente muy valiosa Tengo una amiga Extraordinaria que es venezolana Pero la gran mayoría Ha venido a hacer daño Entonces Peleen por esto No se expongan Háganlo en forma inteligente Pero Ustedes que son jóvenes Salven a este país Porque este país Con este desgraciado Se va a ir a la ruina Realmente a la ruina Y todos los que ellos hablan Es mentira Estos comunistas viejos Que hablan tanto Que Pinochet aquí Que Pinochet allá Cuando Pinochet se tomó el poder Salieron arrancando como ratas Como ratas Y en el extranjero No lo pasaron tan mal Por lo tanto No les compren ese cuento Fue terrible Lo que pasó Cuando estaba Allende en el poder Lo que está pasando ahora Es un chiste Con lo que nosotros vivimos Cuando se liberó la patria Porque para mí Se liberó la patria Fue de una felicidad impresionante Ustedes nunca No se lo pueden imaginar No se lo pueden imaginar Y Bueno Eso les quería comentar